El bel diablo El bel diablo ¡Lo estoy grabando! Azul Hola amigos ¿Cómo estas? El bel diablo El bel diablo El bel diablo El bel diablo ¿Cuántos años tiene chía? 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 ¿Cómo está la banda? ¿Qué haces, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haces, Santiago? ¿Qué tal? La boca, la boca, la boca. Es una tortura muy buena. ¡Vamos aquí en el campeón total! De los papiros, vean lo que nos vamos a llevar, es una cosa hermosa. Y Pau quiere esos papiros. ¿Para hacer qué? Flores. Para pegar flores. ¡Amigos, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Ok. Hazlo a ti. ¿Está mal? Haciéndonos tres. Ok. ¿Tú? ¡Maria! 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 Ok. Estamos aquí en Tiva Lab y estamos a punto de hacer nuestro PCR test para que nos puedan dar nuestro certificado para viajar. ¡Maria! 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 Estamos de Egipto. Sí. Se va a poner bueno. ¡Maria! 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 ¿ absolutely! Dami, estamos calladitos porque no queremos aquí molestar a la gente, pero ya llevamos de salida. Gracias por ver el video.